Karimbo La lanza tradicional du Pará va acompañada con ritmo y sensualidad Cosa que la argentina no tiene Y dejamos de lado un poquito la fiesta y vamos con la naturaleza Pero no incomodemos al Urugu, Urugu relajado, hay que dejarlo en paz al pobre Casas típicas de zonas marítimas en alturas porque las crecidas afectan bastante en la zona Para cunir, ahí está comiendo Ahí, para cunir Qué guía, mamá Está muy lindo, ¿no? Recuerdan capítulo anterior, aquí se ve la crecida O sea, la gente atravesando con canoas Ya para ver con claridad, ¿no? Aquí tenemos demostrado cuando la marea baja, ¿ven? Ahí ya se puede cruzar caminando Luego, cuando crece, se cruza en barquito Día, día top, ¿eh? Después de tanta lluvia, estamos aquí Sol Y continuamos con el amiguito este que encontramos aquí, que es de Belén Y aquí queda bien demostrado cuando la marea baja es accesible para cruzar caminando La caminata por playa obligatoria era de 3 kilómetros más o menos Se podía ir tanto por la playa o por senderos Senderos bastante inundados Pero daba para caminar igual, con cuidado y precaución Daba una sensación extraña caminar estas aguas tan oscuras Luego la caminata se extendió un poquito porque agarramos unas dunas Algunas subidas por arena Valía mucho la pena porque ahí tendríamos unos miradores Repito, da una sensación extraña entre tanta vegetación Pero no se ve y no hay nada de bichos peligrosos por lo menos Y llegamos al mirador Y aquí se ve la playa mayor Ajirú Ajirú es una fruta, la playa está cargada de ellas Y una verdura que conocí aquí, carirú Puede comerse cruda o cocida de esta manera El camping tenía varias de estas tortugas Siempre me dijeron que son bastante peligrosas Pueden llegar a morder Y para que te des una noción de la garganta que tienes Ahí comiendo ananá Hoy sí vamos a conocer el lago Da Princesa Da Princesa, bora para lá Bora Gaspar con su vaso de drink Que no largaba para nada Y ese jugo de manga delicioso Y yo contemplando toda esta naturaleza Y este sendero fabuloso Así como lo ves, cargado de agua Y no solo eso, agarramos el sendero como a las 5 de la tarde Todos los que salían del sendero nos decían que estábamos locos Decían, es muy largo y se va a hacer de noche Pero no fue así porque realmente no era largo Era 1,4 km Llegamos en 20 minutos con ese sendero así como viste Admiramos al lago y nos fuimos rápidamente Era tan solo contemplar Tomar baño en esa agua no me daba muchas ganas Lago Da Princesa En la vuelta, la sorpresa Miren este arco iris todo completito Así que fuimos muy agradecidos de haber hecho esta gran locura Llegamos en hora perfecta Ya casi anocheciendo Pero llegamos Lo que sí fue que llegamos con una gran lluvia Que afectó bastante No había casi nada de gente Pasamos, escuchamos un poquito de música Y nos fuimos Y esta música tan natural también me acompaña todos los días Buen día, buen día Aquí amanecimos así en la ilia Está vacío Lo que fue el final de semana Terrible cantidad de gente Acá, mucha fiesta, muchas jodas De más Y fueron algunos días de lluvia Pero no impactaron para nada Porque pudimos hacer de todo Y después los últimos dos días Aquí estamos Con solcito Así que hoy nos vamos para Belén Para ver de agarrar Primero, comprar el pasaje Y segundo, ya agarrar la balsa Para ir a Manaus Antes de irme de esta isla Una última vueltita Para admirar la playa Tan linda que tiene Las playas del litoral de Pará Hay que decir que son muy lindas Pero el agua no la vamos a encontrar azul Como en otras zonas de Brasil Ya que estas aguas Están misturadas con el río Amazonas Es ahí que tiene este color Un poquito más oscura Pero son lindas y limpias Playa linda del estado Dupara Cerca de Amazonas Son tres Conocimos Alto Dujón Conocí Salinópolis Y ahora conocí Iliadualgo Duau Perfectas playas Aquí en este litoral Y ahora sí Ya llegando al final De este capítulo Con este final De la isla Muy agradecida De haber conocido Ya esta última playa Que me faltaba conocer Es así como De a poquito a poquito Pude ir conociendo Casi todo Brasil Sé que hay más Y voy por más Acompáñame Nómada sin destino Hacia Colombia A dedo A partir de la isla A partir de la isla Y ahora sí En la isla Y ahora es la